¿Quién es el senador? ¿Por qué no llegó aquí? El senador este se encuentra indispuesto de salud. También hubo una situación con la citación del senador, pero todo eso se va a discutir a las 2 de la tarde. ¿Qué problema de salud tiene el senador? El senador tiene COVID, está autorizada a decir que tiene COVID. El senador lleva varios días con COVID, lleva en el hospital varios días, yendo y viniendo ambulatoriamente, así que por esa es una de las razones por las cuales no está aquí. ¿Existe la posibilidad de que el senador se presente? Bueno, nosotros, el Ministerio Público... ¿Por la razón de COVID? Sí, ciertamente no, pero el Ministerio Público, la Oficina Fiscal Especial Independiente, va a hacer una argumentación a las 2 de la tarde. Debemos esperar a esa argumentación. ¿Pero ellos nunca se comunicaron con usted para decirle que está enfermo, tiene alguna situación? La información inicial es que están dispuestos de salud, que nos han dado, pero ellos son los que tienen la información. ¿Cuál es la posibilidad de que la vista se ve en ausencia? Nosotros vamos a las 2 de la tarde a continuar con el proceso y allí en ese momento se podrán tomar conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. En la mañana de hoy, este tribunal se constituyó inicialmente en Cámara para discutir con las partes unas incidencias ocurridas el pasado sábado 3 de junio y que esta juez entendió necesario divulgar a las partes. Le voy a solicitar a Fiscal Fuster que se dirija al tribunal tal y como nos ha informado. Sí, para efectos de registro, la Fiscal Zulman Fuster. En horas de la mañana, venimos en conocimiento por voz de la juez Durán Guzmán, que un testigo de este caso, del Ministerio Público, un testigo esencial y principal dentro de los hechos y de las denuncias presentadas, compareció a la casa de los señores padres de la juez en el pueblo de Villalba a los efectos de influenciar indebidamente en este caso. Una vez, inmediatamente, advenimos en conocimiento de esta información, procedí junto a mis compañeros fiscales a confrontar a esta persona que la juez no había informado había incurrido en esta conducta. Una vez confrontado, el testigo admitió haber incurrido en la conducta que la juez previamente nos había informado. A esos efectos es nuestro deber ético, moral y nuestro deber de proteger la integridad de estos procesos judiciales, así como de la oficina que representamos. De informarle a este tribunal en el día de hoy que debido a que esta persona ha perdido total credibilidad dentro de estos procesos, habiendo sido una persona que prestó una declaración jurada dentro de estos procesos y que era testigo principal para nosotros. Luego de haber incurrido en una conducta como esta y de faltarle a todos los procedimientos establecidos, es nuestro deber en este momento solicitar, vamos a desistir de la vista de la regla 6 en alzada que habíamos presentado, señoría. Ciertamente fue una situación muy dura, incómoda, desagradable para mí y para mis padres. Sin embargo, toda mi expresión se las hice saber en la vista que sostuvimos en cámara, reconocen tanto los fiscales como los abogados cuáles fueron las circunstancias particulares. esta juez en ningún momento se sintió ni intimidada ni bajo ninguna circunstancia iba a sucumbir el deber que tenemos como juez porque respetamos la toga, respetamos los procedimientos judiciales y respetamos a los fiscales y a los abogados. Es así. Era nuestro deber manifestarlo e informarles que había otros juez disponibles para atender el asunto. Nosotros, vuestro honor, la conocemos muchos años, sabemos de su prestigio y usted obró como siempre ha obrado en su vida profesional, su señora. Gracias. Lo que ocurrió es que este señor, testigo del Ministerio Público, principal testigo en el caso de soborno de nuestra prueba, compareció a la casa de los padres de la juez tratando de influenciar dentro de este proceso. Inmediatamente tuvimos conocimiento de esta información que la juez muy íntegra y verticalmente nos informó en esta mañana, procedimos a confrontar a esta persona y él nos admitió que había sido así. Eso nos da a pensar que entonces la declaración jurada que en algún momento les ofreció a ustedes es falsa. No necesariamente tiene que ser falsa, pero evidentemente incurrir en esa conducta, inmacular el proceso dentro de la credibilidad que tiene que tener el tribunal y la imparcialidad y sabiendo nosotros entonces ya que esta persona había incurrido en una conducta como esa, perdió toda credibilidad para nosotros. No podemos insistir en un proceso con una persona que sabemos que su credibilidad para nosotros ya éticamente para nosotros eso no es viable. ¿Y su esposa sigue siendo testigo? Ya el caso terminó. Precisamente porque ustedes deciden desestimar el caso en vez de simplemente deshacerse de ese testigo como tal. Porque entendemos que no vamos a entrar en ese detalle, pero entendemos que el comportamiento de él afecta otros aspectos de la prueba que son insalvables en este momento. ¿Por qué esto afecta la credibilidad del FEI? No, porque el FEI al contrario. El FEI obra en este momento de la forma que teníamos que hacerlo. Nosotros, tan pronto la juez nos informó que esta persona había incurrido en esta conducta, nosotros tomamos la determinación que tenemos que tomar como funcionarios del tribunal y como es nuestro deber ético. Obviamente no podemos continuar con un caso así y no entiendo que al contrario, en lugar de afectar la credibilidad del FEI, al contrario, nosotros lo que hemos hecho en este caso es hacer lo que hay que hacer éticamente. Nosotros podríamos continuar con un caso, pero éticamente... ¿Hay pruebas suficientes además de la que él podría haber certificado? ¿Hay pruebas suficientes para hacer un caso de un caso? Como le dije, esto afecta otros aspectos de la prueba que entendemos que son insalvables. Pero queda el FEI en un tanto terreno movedizo a medida que era su testigo el que incurre en este acto. Y básicamente les acaba de destruir el caso. Incurre el testigo, pero eso está fuera de nuestro control y la determinación que tomamos nosotros en el día de hoy es la que había que tomar. Sí, en la mañana de hoy vinimos en conocimiento. Cuando estuvimos en cámara, la juez nos relató todo lo que había acontecido en casa de sus padres. Nosotros, pues, la realidad es que nos sorprendió, pero no nos sorprendió porque desde el principio sabíamos que estas personas, este matrimonio compuesto por John Torres Sintrón, conocido por Peseta y doña Alba González Rivera, pues son dos personas que lo que han hecho es abusar del sistema judicial. No obtuvieron el resultado querido en la legislatura a través de la comisión de ética donde negaron hechos que son imputados en las denuncias. Después fueron al departamento de justicia, prestaron otras declaraciones. Después fueron al panel del FEI, prestaron otras declaraciones. Pues claramente con lo acontecido aquí en el día de hoy que ustedes ya, ¿verdad?, tuvieron la oportunidad de escuchar a la juez y escuchar todo lo que ella relató, pues no solamente aquí está el delito de perjurio que sabíamos que estas personas habían cometido, es que también se atrevieron a tratar de influenciar a una juez. Una juez muy vertical y una juez muy conocedora del derecho, pero ciertamente jamás, yo nunca había visto una cosa como esta. O sea, que a estas alturas vengo a un testigo a tratar de influenciar a un juez. La verdad es que yo nunca había visto una cosa. Debe estar preso, debe ir preso por esa acción. Bueno, yo creo que el departamento de justicia tiene que tomar, y el FEI tiene que tomar cartas en el asunto. Y a mí no me cabe la menor duda que así será. Nosotros entendemos que de hecho el propio panel informó en sala, en corta abierta, que esta persona admitió haber cometido este acto. Entendemos ellos, ¿verdad?, como procursores de la ley y de la justicia, deben no solo evaluar, sino que encaminar ya una acción porque hay una admisión de parte. Y que lo que quieren mancillar es el sistema judicial, que siempre se le ataca con que no hay transparencia, con que está... Pues hoy es el momento que tiene el departamento de justicia de empezar a enderezarlo. ¿En qué delitos podría estar incurriendo la persona? Influencia indebida. Es el artículo 269 del Código Penal, que es influencia indebida. También está el perjuro, que es el 270, y el 271, que es... Perdón, el 270, que es el perjuro agravado. Entendemos que cualquiera de los tres se le puede procesar.